¡Hola amigos! En este tutorial les mostraré cómo dibujar un rostro con carboncillo. En la caja de descripción les dejo el link de este video, donde explico a detalle los tipos de carboncillo, papeles y otras cosas que les pueden ser de utilidad. El boceto lo dibujé con un lápiz de grafito, después pasé una goma moldeable para desvanecerlo, aunque esto último realmente no es necesario. Aunque con el filo de una barrita de carbón podrías trazar estas líneas, hacerlo con un lápiz de carboncillo te dará mejor control. Como casi siempre comienzo con los tonos más oscuros, después lleno el difumino con este mismo carboncillo para cubrir lo que serían los tonos medios. Remarco las sombras más oscuras y tallo un poquito con el difumino para esparcir mejor el carboncillo. Pasé un hisopo entre los dos tonos para degradar un poco. Con una goma moldeable quité un poco de carboncillo dando golpecitos para degradar esta parte. Marco el tono más oscuro de la nariz y paso un poquito de carboncillo en donde serían mis tonos medios para después difuminar con un hisopo. En esta área pasé una varita de carboncillo vegetal y después difumine con un pañuelo. Más adelante les mostraré cómo lo hice. Remarco lo más oscuro y sigo sombreando con el difumino. Para no quitar carboncillo de esta parte fui llenando el difumino de aquí. Este es carboncillo de un lápiz que previamente raspé. Todo esto igual lo podrían ir haciendo con alguna barrita de carboncillo. Yo lo hago con un lápiz porque siento que controlo mejor lo que voy haciendo. No es necesario cubrir de forma uniforme con la barrita o lápiz de carboncillo si es medio, suave o extra suave. Se puede difuminar o esparcir fácilmente por toda el área que desemos. Aquí paso el hisopo entre los dos tonos como en forma de zig zag tratando de que quede degradado. Difuminé con algodón cambiándolo del lado y tallando hasta que el tono quedara uniforme. Todas estas manchitas más notorias las quité dando golpecitos suaves con una goma moldeable. Con la goma moldeable quito carboncillo para los brillos de la frente. También podrías difuminar con un dedo bien seco y limpio. Aquí paso la varita de carboncillo vegetal sin cubrir las áreas con más luz. De este lado oscurezco un poco más para darle volumen al rostro. Retoco, difumino, suavizo, quito manchitas y así hasta que consiga. Considero que la textura de la piel se ve bien. Amigos, mi intención era terminar el retrato hasta aquí. Pero decidí modificar el rostro para que fuera una niña triste o dolida. Como el carboncillo no es graso no se fija completamente al papel. Así que hacer cambios o correcciones es más fácil que si estuviera usando grafito por ejemplo. De hecho para los cambios que voy a hacer si estuviera usando grafito probablemente terminaría arruinando el dibujo. Para cambiar el rostro modifiqué los labios, le cerré un poco los ojos, cambié la ceja, hice que se notaran un poco más sus cachetitos y también quise oscurecer un poco más el tono de la piel. Al final conviene usar un fijador para que el carboncillo quede bien adherido al papel. Listo amigos, esto fue todo por el tutorial de hoy. Espero que les haya gustado pero sobre todo espero que les haya sido de utilidad. Si tienen alguna duda déjenmela en los comentarios. Bye. Gracias. 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 Gracias.